Hola, ¿qué tal? Bienvenido al nuevo capítulo del canal Simonado con Mosca. Estamos partiendo o llegando acá al camping municipal de Tucapel. Agradecer a la municipalidad por el apoyo, porque estamos en un curso que está dictando Josu Pérez, que organizó a la gente de Dragonfly linearia. Así que vamos a ir a mostrar un poquito de qué se trata, obviamente algunas escenas de las clases. Obviamente la idea es que las tomen, por lo tanto son clases pequeñas, pero ahí durante el día vamos mostrando las cosas que hacemos, que es muy similar a lo que al vídeo que se hizo en el Maule, con la ventaja que en esta oportunidad sí podemos pescar todos porque ahora sí estamos en temporal. Así que no se pierdan el vídeo, vamos con ello. Con todas estas técnicas vamos a dividir en dos bloques más o menos lo que es la charla. Por un lado vamos a hablar de la pesca con línea y por otro lado la pesca sin línea. Seguramente todos asociéis enseguida, la que con línea va a ser pesca de mosca seca, pesca en tándem, incluso podemos pescar con ahogadas emergentes, incluso algunas ninfas y luego tenemos la pesca sin línea que va asociada más a la pesca con la ninfa. Más allá de que luego están las cintas líneas de ninfa y todo. No se proyecta hacia el agua, se proyecta a media altura, porque si proyectáis hacia el agua no queréis lanzar con la punta de la caña, la punta de la caña pega el latigazo, pero las ninfas son las que se proyectan. No queréis que la punta de la caña llegue a donde queréis que lleguen las ninfas. ¿Sí? Las ninfas, la punta de la caña se para arriba. ¿Qué pasa? Que llega un momento, si yo quiero ganar distancia a distancia, llega un momento que mi línea de distancia que estoy dejando y con las ninfas colgando me tocan en el agua. Entonces ya no voy a poder. ¿Por qué? Porque cuando vaya a proyectar y yo suelte. Cuando yo voy a lanzar, ¿cuál es la diferencia entre tener un tándem o tener solamente una seca? ¿Lo enredo? Tengo que abrir más el luz. ¿Pero por qué se generan esos enredos? El viento que tiene la mosca seca y la ninfa son distintas. Más que la resistencia es el peso de la ninfa. Cuando nosotros proyectamos una mosca, proyectamos con la línea. Cuando pescábamos a ninfa, ¿con qué proyectábamos? Con el peso de la ninfa. Ahora de repente tenemos línea y tenemos ninfa, con lo cual es una combinación de ambas. Tenemos que tener claro que la línea no va a ser la única que va a proyectar. La ninfa también. No, es que hay mucho pejerrey. Pues el pejerrey, la forma más fácil de sacarlo es con unas pequeñas ahogaditas o pescarlo a seca. Muchísimo mejor que pescarlo a ninfa. ¿Es que hay marrones? Lo mismo. Las marrones muchas veces comen mejor a seca o incluso con streamer las grandes. Entonces tengo que adaptar mi pesca en base a eso. Claro, yo llego aquí, todo es marrones. Lo que decía antes, imaginaos que todo es marrones y me empecino yo en sacarlas todas a ninfa y no sé qué y seguramente en el rendimiento mío no sea el correcto. Y más en este tipo de situaciones porque la digamos cordillerana, la de ríos más cordilleranos, sí que pica muy bien la ninfa, pero la de ríos más digamos de la zona de la meseta, más lenta, no come tanto. Bueno, estuvimos en el río como vieron con el Josu Pérez. El Jorge sí, aquí se está poniendo con todo el amor de Stonefly Los Ángeles en la parrilla. Mi señora también muy amablemente ha ayudado harto. Está la perrita pescadora por ahí apoyando también. ¿Cierto, perrita? ¿No le ha caído nada la perrita? Sí. ¿Qué crees tú? Que sí. Sí. Gatito le dio. Qué macho, perrita pescadora. Ya se acabó el asado, parece. Se acabó. Ahí abajo. No, pero es que tiró unas pancoras bonitas. Sí. De las blandas sí. ¿Cuántas fueron? 12. 12 puchos. Lo que pasa es que las 5 las pescamos en la mañana cuando estuvimos con él. Yo saqué 5 y él sacó 6. Bueno, mostrarles un poquito las dependencias del camping municipal de Tucapel, que está a las orillas del río Laja. Tiene sectores de baños. Estos de allá son los antiguos. Estos son los nuevos. Están súper bien. Tienen ducha. No hay agua caliente. Tienen para lavar la losa. El sector de allá, obviamente, para allá es de camping. Cada sector tiene su designación. El agua que sale de las llaves es potable. Agradecer a la municipalidad de Tucapel por facilitarnos las sillas, la pizarra, la rampa para poder hacer esta actividad aquí en Tucapel. Bueno, y quedan todos invitados para disfrutar de esto porque hay basurero, está bien ordenadito, está bien tenido y obviamente es para aprovechamiento de todos. El costo de entrada, la entrada está por allá, es 1.000 pesos por auto. No, al revés. 3.000 pesos por auto y 1.000 pesos por persona. Así que si viene una familia de 5 en un auto, son 8.000 pesos la entrada. Se puede estacionar acá, comer, dejar las cosas en la basurero. Por allá hay lugares para lavar, etc. Muy bueno, muy simpático, muy bonito, muy buen cuidado. Así que nuevamente las gracias a los amigos de la municipalidad de Tucapel. Bueno, ahora estamos en la etapa práctica en el río. Así que estamos caminando un poquito río abajo, pero cada de los pozones más profundos están marcados. Yo los estuve pescando. El grupo más grande va allá y nosotros vamos acá. Grandes Pensadores. Poco peso se complica mucho más, pero yo prefiero que practiquéis con poco peso porque sois capaces de practicar y acabar pescando con poco peso, luego con peso pesca cualquiera. Pues ayuda muchísimo. Ahora, importante. Estoy lanzando, con seguridad, cuando lancé, no poneros muy detrás de la costura. Cuanta más velocidad de agua, la más velocidad de agua, me permite pescar más aguas arriba. Vete a más las muntas. Yo puedo levantar en alguno interior al que estoy. ¿Sí? Importante el tacto. Importante que vaya calculando el tacto. A ver, ahora lo más probable, si todos hacemos una lectura rápida de agua, lo más probable es que las pistas estén justo en la entrada de la caja. A veces se suben arriba, donde más se oxigena de todo, donde está más blanco, donde casi no queda agua. Se quedan ahí a oxigenarse, por favor, pescamos todos. Mientras vais practicando. ¿Tenéis alguna duda o así? Quería mostrarles nomás el resultado del aprendizaje. Se coopera un poquito esta trucha. Ahí está. O 28. Por ahí. Acabamos de descartuchar a la Arcade Otter 2-3. Voy a dejar un link en la descripción del video donde estuve probando la hermanita mayor, la 3-4. Pero se comporta muy similar. Tiene algunas características estéticas distintas, como el VAD es distinto. Bueno, no una revisión de la caña, ni un video de la caña, pero les paso el datito. Está bastante simpática. Bueno, estamos todos repartidos en el río. Josu se ha acercado a cada uno de nosotros a corregir. A mí me estuvo corrigiendo el lanzamiento con mosca seca. Y así a todos los participantes que están con las cañas muy abajo, tienen que tener un mejor ángulo. Y así a todos nos ha enseñado un poquito. Se los comento porque si es que tienen una oportunidad de que Josu haga clases cerca de su localidad, es una buena manera de aprender. Pasar el teórico en la mañana y en la tarde estar revisando los conceptos en el río. Y obviamente con Josu corrigiendo a cada uno de nosotros lo que él ve como error. ¿Cómo lo vamos a hacer el sorteo? Estamos aquí revolviendo las cartas. Y los tres primeros que salgan, ya sabes para qué están. Lo hacemos con al agua. ¿Ya? Con al agua. ¿Tienen todos de acuerdo al agua? Yo quiero atolir. El primero al agua entonces, Don. Pero eso es un recuerdo. Es un recuerdo para que lo tengáis ahí junto con todos los... Me está chocando. Segundo al agua. ¿Por qué? Yo. Diego Castro. ¿Diego? ¿Qué es Diego? Pongo también. Pongo hacia al lado y todo. Aquí también es organizado. Ahí estamos. Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones. Vamos a tener que ponerlo en práctica nomás. Con Víctor Ojea. Nada, cero. A ver todo. Gracias. Gracias. ¿Los fajitas? Todo y todo. Ahí con los maestros. Pongo a ser presidente. Está bien. De Stonefly Linares. O sea, Los Ángeles. José. Bueno, quería por un lado agradecer tanto a Jorge, como a Simón, como a Camila que ha estado ayudando y todo esto. La verdad que muchas gracias por confiar, como he dicho al inicio. Daros las gracias a todos, la verdad, que ha sido un gusto. A nosotros no conocía, alguno lo conocía, igual de redes sociales y otros no los conocía. Ha sido un gusto. Espero que os haya servido. Y algún compañero ya le ha dicho, tenéis mi celular. Vale, estoy en el grupo, que me regojo que tenéis mi celular. Cualquier duda, de verdad, sin compromiso me escribís y lo que necesitéis. No hay ningún problema. Porque yo entiendo que al final, sobre todo en la parte teórica, se explican muchas cosas que a lo mejor a uno se le quedan luego dando vueltas y que en un día se pierden algunas informaciones. Así que cualquier cosa me escribís. Y nada, una vez más, muchas gracias a todos. ¿Cuál era el curso de hoy? Estuvo muy bueno. Harto conocimiento que por lo menos de mi parte no lo tenía en la retina. Y me voy con lo mejor de acá del hombre que me voy a hacer con un máster en la pesca y sobre todo lo que es pescalilo que yo no realizo esa pesca. Así que me dio mucho conocimiento de acá y totalmente recomendarle el curso. Y la otra pregunta que es importante hacerla porque mucha gente que es autodidacta, con los videos, con la información, con revistas, aprende. Claro. Pero la diferencia a lo mejor de un curso... Claro. Uno puede tener entre comillas lo teórico, pero si no tiene a alguien que lo apoye en la práctica, es difícil poder corregir los errores que uno va adquiriendo con el tiempo al ser novato o al no tener la experiencia y la expertise que tiene acá. Y en el río, porque en el río Aljoso estuvo corrigiendo, a mí me estuvo corrigiendo el tema de lanzamiento. Sí, igual los corrigió mucho, sobre todo la lectura del agua, son conocimientos que por lo menos yo como principiante no tenía en la retina. O sea, ¿valió la pena venir a un curso independiente que haya sido acá organizado por Stonefly? Sí, totalmente recomendable y volvería. Si se vuelve a hacer otro curso... Sí, ¿a cuánto? Ya he ido a varios y siempre aprendo algo. Sí, no súper bueno, nada que decir. Valió la pena el viaje igual que... Sí, porque si uno piensa, te gastas, no sé, 500 lucas en una caña y lo más importante es saber dónde poner la mosca, no gastas ni un peso. Sí, ni un peso. No, muy muy bueno. Bueno, gracias. Muchas gracias.